El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha participado hoy en el acto de apoyo de las cuatro denominaciones de origen de aceite de oliva virgen extra a la candidatura de Medina Zahara, a convertirse en Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la UNESCO, que se ha celebrado en el conjunto arqueológico. Ruiz ha resaltado el importante embuje que supone el apoyo de aceite de oliva virgen extra a la candidatura del conjunto arqueológico, ya que constituye uno de los motores de desarrollo económico más relevantes de la provincia. Contamos con valores que son propios de esta provincia y que por tanto nos definen y siempre trabajan en beneficio del desarrollo cultural, económico y social de toda la provincia de Córdoba. Uno es Medina Zahara, conjunto único, que como digo, en el próximo mes de junio estoy convencido que será una nueva declaración de Patrimonio Mundial. Desde hoy tenemos estos cuatro monumentos naturales vivos, que ahora también les pondremos a cada uno, los identificaremos de forma más concreta, representando a esas cuatro denominaciones de origen, que como digo, somos la única provincia que tenemos cuatro denominaciones de origen de aceite y también vamos a ser la única provincia que tenga cuatro declaraciones de Patrimonio Mundial de la Humanidad en el próximo mes de junio. En el olivo podemos encontrar el árbol de la paz en un día como hoy, en el cual las tres culturas deberían estar unidas por la paz y no por la guerra, como ocurre en alguna parte del mundo. Creo que Medina Zahara es símbolo de la evolución de una cultura ligada a Andalucía, ligada a nuestra tierra y ligada a un cultivo que como digo, muy relacionado con nuestra tierra, nuestro árbol y vinculado a la paz. Podemos revalorizar que el sector productivo más importante de nuestra provincia se ponga hoy el acento en la cultura y en el patrimonio, en la historia y en las personas. Que el turismo cultural sea una realidad de hoy y de mañana y que sumemos un atractivo imprescindible para nuestra provincia de Córdoba con el reconocimiento de la UNESCO en junio. Hoy nos encontramos aquí apoyando la candidatura de Medina Zahara como Patrimonio Mundial de la Humanidad, al igual que lo hicimos en el pasado con la dieta mediterránea. Activo innegable que nos permitirá reforzar aún más si cabe el valor de los aceites de oliva vírgenes extra como elemento fundamental de buena calidad de vida. El acto ha contado hoy con la presencia de Ricardo Domínguez, Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Esther Ruiz, Delegada del Gobierno Andaluz en Córdoba, María Luz Urbano, Vicepresidenta de la Denominación de Origen Baena, Francisco Terán, Presidente de la Denominación de Origen de Montoro, Adamud, Antonio Cañete, Presidente de la Denominación de Origen de Lucena, Francisco Serrano, Presidente de la Denominación de Origen de Priego de Córdoba, así como regidora de los municipios de las denominaciones de origen y el director del Conjunto Arqueológico, Alberto Montejo.